Porque hace un rato Adamo dijo que Piatti tenía que ser titular. ¿Y vos qué decís? Yo te digo que Ignacio Piatti lo veo muy difícil que pueda seguir en San Lorenzo. ¿Cómo? Muy difícil de que Ignacio Piatti pueda seguir en San Lorenzo. Hay mucho enojo. ¿Sabés qué es lo lastimoso de esto? Que hoy Manuel Macés es titular en Montreal pero tendría que ser titular en San Lorenzo. Tiene razón, Anto. Y que menos mal y que menos mal que no mandaron a Nicolás Fernández también para hacer ese 2x1. Hay mucho enojo de parte de la dirigencia de San Lorenzo con el referente podríamos decir con Nacho Piatti por el tema de los pagos. La semana pasada termina saliendo a la luz del problema de los pagos que tenían con San Lorenzo, con los jugadores y como fue la voz la voz la voz cantante se podría decir en el barrio. O sea, Piatti hizo lo que en algún momento había hecho Sí. Colochini que es reclamar que le paguen lo que le deben. Sí. Y a partir de ahí se puso de culo la dirigencia. Y sí, se enojaron y sumado a eso a que no ha tenido como bien habíamos contado no ha tenido buenas actuaciones en los amistosos y en los entrenamientos tampoco se estaba destacando todo termina con con un Ignacio Piatti yo creo lejos. Voy a decir que Piatti difícil que continúe en San Lorenzo. Habrá que ver qué pasa. ¡Gracias!